Bajamos las luces, todas, y empezamos a concentrarnos en la próxima obra que los chicos van a empezar a practicar en sus mentes. Paréntesis, paréntesis de ironía a Lozano, ironía a Lozano, ironía a Lozano. ¿Qué está pasando? No nos entendemos, ¿qué pasa con el iluminador? ¿Se cortó la luz? No está andando bien. Bueno, les digo algo, hoy todo, todo, el día de hoy ha dado el público, llueve, nieva, no más lo podía hacer. Para Colmo empezó otra vez. No, no tenemos nada. Bueno, para Colmo, en mi curso, mi curso, algunas cosas que nos faltan. Un curso, cuando planteamos teatro de humor, ¿negro qué empezó a hacer? Empezaba a contar chiste de verano. Toda la hora contando chiste de verano. Chicos, tenemos que escribir una obra de teatro. Un curso, activamos la obra. Bueno, activamos la obra. No van a matar a nadie. Más botas, más demos, al menos. Joder. ¿A quiénes mataron? Al abuelo. A la esposa de un profesor. No, no. ¿Viene conocido? ¡Otra curso! ¡Tibiamente empezado a actuar! De repente nos quedamos sin gracias y no pudimos presentar la obra hoy. Así que tengo de todos los cursos, pero todos queramos presentarlo acá adelante y bueno, hoy viene esto, lluvia, nieve, templado público, se nos cortan el luce, ¿la puede ser? ¿se conoce calor? El cliente lo pudo querer igual que el que tocaba también. ¿No? ¿No? No, no veo mucho, pero sí, mira bastante gente. ¿Se puede hacer que lo digo? Fue bastante árbitro, porque me decías vos, ¿eh? ¿Qué pasa? Me decías vos, papá, te tomo un montón. Más fuerte. Y yo, papá, le hemos modificado la historia, pero sin embargo no sé ni manobra, no sé ni manobra, no sé ni manobra, no sé ni manobra, ¿sí? Esto, lo voy a hacer otra vez para que se hagan. Sí, la tierra caliente. Mira, no puede ser, se, basta, ¿qué se podría? Todo el tiempo que hay que hacer, para sacar a los pibes de la escuela. Todos los días los pibes sentados como unas momias, díganme si no. ¿Cómo están? ¿Les gusta estar en la escuela? ¡No! Quise decir esto, ¿sabes qué? Quise decirlo, ¿sabes por qué? Porque sin quilombos acá nos piden ponerlos a trabajar con el cuerpo ¿viste como se ponen? Llegamos acá y sube nieve y el día del empleado público se pide 57, no tiene cárcel ese alcalde no tiene cárcel profesor jefe de departamento tiene pregunta, ¿tienes idea por qué no hay clase hoy? ¡No! ¿A las 8 de la noche se preocupa por eso? ¿A vos te parecen? ¿Valean trontera? ¡Valean trontera! ¡Valean trontera! ¡Valean trontera! ¡Valean trontera! ¡Valean trontera! ¡Valean trontera! Todos estamos siempre, atendemos las 24 horas tenemos 3 parciales por día ensayando, estapándonos de los parciales ¡Valean trontera! ¡Valean trontera! ¡Valean trontera! ¡Valean trontera! ¡Valean trontera! ¡Aquí vamos con la literatura y el teatro! ¡Esto lo preparamos para todos ustedes! ¡Valean trontera! ¡Valean trontera! ¡Valean trontera!